Esta medida es una medida que afecta no solo al tema de fertilizantes, etcétera, sino yo diría a la industria en general, a la agroindustria en particular, todos dependen de insumos importados. La medida es la siguiente, lo que se suspende es un derecho que tiene el contribuyente porque ya tiene saldos a favor, entonces el Estado le concede un certificado de exclusión. Es decir, como usted señor tiene saldos a su favor con los cuales puede cancelar los impuestos, bueno, ahora le damos un certificado de exclusión para que no le hagan más percepciones o retenciones. Lo que hizo el Estado es suspender la aplicación de esos certificados de exclusión. En consecuencia, aquellos empresarios que deban importar insumos u otras cosas, porque puede importar maquinaria también, van a tener que pagar la percepción por importación de impuesto a las ganancias, que es un 6%, y de impuesto a valor agregado, que es un 20%. Además del impuesto, acá hay que hacer una aclaración. Tengamos presente que la percepción va por arriba del impuesto. La retención es una resta de lo que te van a pagar, pero la percepción es el impuesto más la lista, cual incrementa el monto a pagar.